El espacio de la clase es súper importante. Yo creo que sobre todo en la educación bilingüe necesitamos un espacio seguro donde los niños pueden tomar riesgos y que no tienen miedo de equivocarse. En nuestra cultura siempre hay ese miedo de hacer el ridículo. Y yo creo que eso se está quitando poco a poco, pero sobre todo en una aula de idiomas es muy importante quitar ese miedo de asegurar a los niños que es una comunidad que estamos creando lazos súper fuertes de amistad, de poder tomar ese riesgo de levantar la mano y decir, mira, no estoy segura, pero voy a intentarlo. Yo creo que más que nada tiene que ver con eso. Tenemos que enseñarles a investigar, a preguntar, a siempre querer saber un poco más y crear esa chispa en cualquier materia. Y sobre todo ahora que estamos intentando enseñar el idioma a través de otros contenidos. Ya no solo eres la profesora de inglés. No tenemos un libro de texto y tienes un examen al final de la semana que tienes que tener esta lista de cosas memorizadas. Que no. Ahora estamos enseñando a conjugar un verbo a través de la lección de ciencias. O sea, yo estoy dando una clase sobre algún contenido y los niños sin saberlo están aprendiendo el vocabulario, están aprendiendo las estructuras gramaticales y quieren saber más porque quieren preguntar en ese idioma. Quieren saber más y quieren poder conectar con gente de todo el mundo. Ya no vivimos en un sitio durante toda la vida. Quizás te vas a mudar a otro país, vas a encontrar gente que habla otro idioma, incluso en tu misma ciudad vas a encontrar a mucha gente de todo el mundo. Viajamos como si nada. Y además con las redes sociales es súper importante poder manejar otro idioma con tranquilidad y estando cómodo. Y yo creo que eso es emocionante. A mí me encanta hacer conexiones en mi vida propia, conociendo a más gente, comunicando de una forma auténtica y transmitir ese deseo de conocer más, de aprender más sobre ti mismo a través de un idioma. Y yo creo que es muy especial.